Ayer, 25 de marzo, el Conservatorio Maestro Mario Zambonini cumplió 120 años. Vamos a hablar con su directora, María de los Ángeles Valdés, y con uno de sus profesores, Martín Vice. De fondo, uno de los alumnos, se puede escuchar, que está tocando el piano, porque mañana se va a dar la noche de gala concierto en el Urbano Girardi. ¿Cómo le va? Gracias por estos minutos. Hola, buenos días. Sí, mañana los esperamos para conmemorar toda la historia del Conservatorio Maestro Mario Zambonini, de mostrar toda la calidad educativa que tenemos y musical en el Urbano Girardi a las 20 horas. Estarán presentes las orquestas, coros y muchas sorpresas más. ¿Qué significa para ustedes 120 años que cumplan la institución, un lugar donde han salido la mayoría de los músicos que hoy en día nos regalan día a día su suerte? Así es, la verdad que es un orgullo y muchísima responsabilidad dirigir una institución con tanta historia y con tanto prestigio. La verdad que es un día muy importante para toda la comunidad educativa, para todos los docentes que estamos en esta lucha por mantener viva esta institución. Y este año tan difícil a muchos niveles, sobre todo a nivel nacional, con toda esta reorganización que hay con el gobierno de Javier Milei, ¿cómo los ha afectado a ustedes? Por ahora, como somos una escuela pública y no se cobra una inscripción, gracias a Dios tenemos matrícula y los alumnos siguen estudiando. Y hay muchas personas que les interesa, todos los alumnos siguen matrícula, es porque interesa la música, interesa estudiar un instrumento y vamos a seguir peleando con la cultura y por todas las demandas que hay de la sociedad y de la cultura artística musical vigente. Voy a hablar también con Martín Vise. Bueno, Martín, hemos hablado en varias oportunidades. ¿Qué significa para ustedes mañana estar al frente de este concierto donde va a haber música y lo mejor de este lugar? Bueno, muchas gracias por venir, Fernando. Gracias a la SQ. Mañana es un día muy especial para nosotros, en este caso el festejo de nada más y nada menos que 120 años, que son pocas las instituciones que quedan a nivel país que cumplen 120 años, uno de los conservatorios centenarios que tenemos en la provincia y en el país. Y me animaría a decir, inclusive, en el mundo, porque, digamos, los conservatorios han ido transformándose con el tiempo en otras instituciones y en este caso, digamos, tenemos el orgullo de poder cumplir 120 años. Y bueno, en un concierto que creo que va a ser de alto nivel musical, vamos a presentar las diferentes propuestas que tenemos del conservatorio, la orquesta de cuerdas, también el tema de las orquestas de guitarra, tenemos nuestros coros, los coros de niños, y una sorpresa muy especial que voy a presentar mañana, que es una canción inédita que yo he compuesto, que es en homenaje al maestro Sambonín, en su memoria y a todo el conservatorio. Bueno, está abierta al público, puede acercarse la gente que quiera participar, obviamente la familia de todos los alumnos va a estar presente, y bueno, también mucha gente de la cultura catamarqueña. Así es, sí, el concierto es a partir de las 20 horas, en la sala urbana Girardi, es entrada libre y gratuita, solamente se le pide a la gente un bono de contribución para la asociación cooperadora que tenemos nosotros aquí, en el conservatorio, que bueno, que nos está ayudando a solventar los gastos que necesitamos para seguir, digamos, haciendo que la institución tenga los requerimientos básicos, para seguir funcionando, la afinación de los pianos, todo lo que tenemos que ver con atriles, cuerdas para las guitarras, y bueno, es un concierto que invitamos a todo el público que nos acompañe, porque bueno, representa para nosotros un orgullo muy grande para la cultura, y como vos dijiste, para la cantidad de músicos que se han formado durante tantos años acá en el conservatorio, que también es muy querido por toda la gente en Catamarca. Hablando de tu historia personal, ¿cómo se dio tu conexión con el Sambonini? Estudiaste acá y después terminaste siendo profesor. ¿Hace cuánto tiempo que recorres estas aulas, esta institución? Bueno, sí, mi recorrido es a partir del año 90, donde yo comencé como alumno, haciendo el profesorado de piano, y bueno, egresé en el año 2000, la carrera era de 10 años antes de la carrera del profesorado de piano. ¿10 años? 10 años, sí, así es. Y bueno, era una carrera muy completa, de una formación muy amplia para concertista, para pianista concertista. ¿Te viene a la memoria los primeros profesores que tuviste? Tuve grandes profesores que me ayudaron en mi carrera, el profesor Rodolfo Agañaraz, estuve la profesora Marta Morelli, que era la profesora que enseñaba teoría, la profesora Mabel de Cola, y bueno, todos los profesores que fueron grandes profesores de la institución, que también van a ser homenajeados esa noche. Y bueno, nosotros en este caso, o en mi caso particular, es un gran orgullo hoy, después de 20 años, más de 20 años de egresar a la institución, poder pertenecer a este conservatorio como uno de los lugares lugares donde están los mejores docentes de Catamarca, y los mejores músicos también de la provincia, para ofrecer un concierto justamente gratuito, y bueno, ser parte del orgullo de pertenecer al Conservatorio de San Moni. Bueno, y para los padres, las madres que estén viendo esta nota del SQ Play, y por él tienen un hijo que tiene inclinaciones hacia la música, pero no sabe qué camino tomar, ¿cómo pueden hacer para venir acá, tener una entrevista, y entrar dentro del mundo de la música? Bueno, siempre le decimos a los papás, le decimos a las mamás que los incentivan a los chicos a estudiar música. Quizá hoy en día, con la tecnología, con los dispositivos, las tablas, los celulares, nosotros les recomendamos mucho más a los padres que les compren un instrumento, a sus hijos. Es mucho más beneficioso para su aprendizaje integral, para la integralidad de la inteligencia del niño, aprender un instrumento, aprender música, relacionarse con el arte, como, digamos, un sensibilizador de la vida de la persona. Y en este caso el Conservatorio tiene abertes las inscripciones para venir a inscribirse aquí, es una cuota mínima, tienen para elegir guitarra, para elegir violín, para elegir piano, pueden hacer canto, tenemos talleres libres, talleres de canto, tenemos talleres de teclado, talleres de música popular. En este caso le pedimos a la gente que se acerque, que se inscriba, que traiga a sus hijos, de todas las edades, a partir de los 8 años en adelante se pueden inscribir. ¿Y los más grandes? Por ejemplo, una persona como yo, de más de 40, que por ahí tiene esa duda durante toda la vida, de no haberse animado, ¿también tiene espacio para poder acercarse? También tiene espacio para acercarse, desde el turno mañana, el turno tarde, el turno noche, en el turno noche están los talleres, tenemos los talleres de guitarra, los talleres de canto libre, los talleres de teclado, talleres de piano popular, tenemos los talleres de percusión, muy pronto vamos a abrir los talleres de cello, de batería, estamos abriéndonos en la medida que podemos, en las posibilidades con lo que nos va pidiendo la gente, todas las demandas de ellos, estamos tratando de plasmarla en talleres nocturnos, en horarios que sean versátiles para ellos, y bueno, aparte del turno tarde y el turno mañana, que son los turnos donde estamos comenzando ya con las carreras del FAPIC, y con las carreras residuales que tenemos. Bueno, ¿qué instrumento tenés entre tus manos? Bueno, acá tengo una flauta melódica, que en realidad es un instrumento de vientos, pero con teclas, y bueno, mañana en el concierto, este instrumento, voy a tocar algunas obras de Astor Piazzolla, con la orquesta de cuerdas. Complejas, ¿no? Sí, sí, obras complejas de Astor Piazzolla, pero que bueno, que de alguna manera representan, digamos, aporte, a pesar de que no teníamos, por ejemplo, a veces la posibilidad de conocer un bandoneón, o instrumentos tan complicados como eso, pero bueno, tratamos de suplantarlo con estos instrumentos, son parecidos, digamos, ¿no? Vos en estos momentos estás con un alumno, podemos pasar que estuvo musicalizando la nota de fondo, durante todos estos minutos, a ver si podemos hablar con él, y que terminemos la nota tocando alguna pieza entre los dos. Bueno, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo lo vamos? ¿Cuál es tu nombre? Lucas. Bueno, vos estudiante de piano y de guitarra también acá en el instituto. Primero de guitarra, y terminé la carrera, y después de con piano, así que bueno, acá estamos recordando. ¿Qué significa para vos el sambonini, venir acá y poder plasmar tu amor por el arte? Totalmente, me soy de una casa, así que bueno, la música, bueno, es una carrera que nunca se termina, así que bueno, es un placer, un privilegio, que estudié acá en el conservatorio, y bueno, recontento, bueno, muy feliz por ser alumno, y bueno, por forma parte también. Y mañana vas a ser parte de este concierto gala, vas a ir de espectador. Exactamente. Claro, no, así que bueno. ¿Cuál es tu nombre? Lucas. Gracias, Lucas. Bueno, Martín, queda hecha la invitación entonces para mañana, a partir de las 20 horas, en el Urbano Girardi, festejando estos 120 años del Conservatorio Sambonini. Sí, los invitamos a todo el público para que nos acompañen, es entrada libre y gratuita, en el Urbano Girardi, a las 20 horas, mañana, miércoles 27, y bueno, para que pasemos un momento grato, de emocionarnos, de hacerle un homenaje a don Mario Sambonini, que fue un músico, un violinista italiano muy prestigioso, que vino a Catamarca dejando todo atrás, y para, digamos, afincarse en Catamarca, y crear, digamos así, un conservatorio y un movimiento musical que tuvo en sus 120 años orquestas, que tuvo formación de músicos muy importantes, inclusive que han emigrado a otros países, como el maestro Cerúsico, que fue un músico egresado del conservatorio, que estuvo en Europa, en Viena, estudiando, ahora es parte de la Universidad de Cuyo, en Mendoza, el Orquesta de la Universidad de Cuyo, y tantos otros músicos exponentes que han recorrido el mundo, que han salido de acá del conservatorio, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también en el 2017 de ir con la Orquesta de Cuerdas, que tenemos con el Conservatorio de Chile, y bueno, de representar a Catamarca, de alguna manera, con nuestro arte musical, y a toda la provincia entera. Bueno, queda hecha la invitación, que mejor que despedirnos con música, ¿qué pieza van a tocar? Bueno, vamos a escuchar ahora una obra que se llama Pasacaglia, que significa pasacalle, de Händel, de George Frederick Händel, que era el compositor barroco, que la estamos preparando, no para mañana, pero si no para otros conciertos, porque durante todo el año, vamos a estar festejando estos 120 años, con conciertos que vamos a ir avisando ya en nuestra página, los invitamos también que nos sigan en nuestra página de Facebook, con el Conservatorio Provincial Mario Sambonini, donde vamos a anunciar todos los conciertos que se vienen en el año. Bueno, gracias por estos minutos y vamos a escuchar la música. La palabra de Martín Vice, profesor de piano aquí en el Conservatorio Sambonini, con su alumno Lucas, vamos a escuchar esta pieza entonces, que están preparando en vivo a través del SQ Play, que de hecho la invitación para mañana miércoles en el Urbano Girardi, por estos 120 años del Conservatorio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Con esta hermosa música entonces, cerramos esta transmisión en vivo del SQ Play, desde el Conservatorio, profesor Mario Sambonini, que cumplió ayer, 25 de marzo, 120 años en la provincia de Catamarca, y mañana estará realizando este gran concierto gala, en el Urbano Girardi, a partir de las 20 horas, entrada libre y gratuita, quedan todos invitados. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado, un saludo muy grande, síganos a través de todas las redes del SQ, y hasta cualquier momento.